discípulos misioneros del inmaculado corazón de maría en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén novena la venerable concepción cabrera de armida oración padre misericordioso te damos gracias por haber regalado la espiritualidad de la cruz a tu iglesia por medio de concepción cabrera esposa y madre de familia por su intersección concédenos la siguiente gracia a fin de que esta laica mística y apóstol sea contada entre tus santos que su ejemplo sirva de estímulo a quienes formamos la iglesia para que dóciles al espíritu santo colaboremos con jesucristo en la salvación del mundo amén día 4 padre celestial que nos diste en tu venerable concepción un modelo de virtudes para la vida de familia te pedimos las gracias para que al conocer la fuerza de su intersección muchos hogares se entusiasmen a seguir fielmente sus ejemplos y se multipliquen en el mundo las familias santas y felices amén oración final padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre santo por las manos de maría te ofrezco como víctima el verbo encarnado en quien tienes tus complacencias y en su unión me ofrezco a ti como hostia viva impulsado por el espíritu santo que ha derramado tu amor en nuestros corazones me propongo hacer constantemente esta oblación y sacrificarme con cristo sacerdote sellando todos mis actos con la cruz quiero darte gloria consolar al corazón de tu hijo amado y cooperar al reinado del espíritu santo en tus sacerdotes y en toda la iglesia para salvación del mundo jesús salvador de los hombres sálvalos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén